La Asamblea Nacional acaba de aprobar un crédito adicional, acaba de aprobar unos recursos para todas las organizaciones, excepto de 40 millones de bolívares. Y hay una distribución allí, digamos un reparto inquietativo de acuerdo al número de habitantes que proporcionalmente tiene cada uno de los estados, pues esa prueba sí. Y entonces bueno, ya tenemos una asignación ahí para unos recursos que seguramente Luis tiene planteado ir resolviendo las deudas. Para aumento, no para aumento, sino para deuda. Para deuda de la policía. Para deuda de todos, tú sabes que desde enero comienzan a cumplirse las vacaciones de cada uno de los personales, del personal que trabaja en la gobernación, tanto contratado como fijo. Y bueno, a ti te toca desde el año pasado, por ejemplo, que este mes en enero te toca las vacaciones y hoy en nuestro grupo... Eso no lo apartan, los guardadores no apartan eso, no lo apartan... Claro, lo que pasa es que tú sabes que el recurso del Estado, el recurso ordinario del Estado, no alcanza más que para pagar sueldo. Esa burocracia creció tanto que el presupuesto ordinario del Estado, que son 1.300 millones de bolívares anuales, ¿verdad? O sea, dividido en 12 meses, solo alcanza para pagar prácticamente el sueldo, ni siquiera pasivos laborales. Es decir, vacaciones, aguinaldo... No, tenemos necesariamente que acudir a créditos adicionales. Y fíjate que si solamente ese presupuesto alcanza para pagar sueldo y salario, menos alcanzaría para hacer obras. De manera que las obras también entonces están extralimitadas y hay que acudir a créditos especiales y a los recursos que están circuncritos a los consejos comunales.